la venganza será terrible buenas noches amigas amigos así comienza la venganza será terrible mis primeras palabras son un saludo que me ha pedido nada menos que un personaje central de este programa que es el doctor caragencian ah bueno esas hazañas hemos hablado largamente es de verdad ahora bien él pide que saludemos a un amigo de él y nuestro también que se llama mariano luso muy bien mariano luso y este saludo es con todo el protocolo bueno con autorización de las autoridades perfecto con registro escribanil en este momento el escribano testa anota todos nuestros programas y los deposita en una escribanía está anotando el nombre de mariano luso perfecto es amigo del doctor caragencian y en consecuencia también nuestro se dedica a la industria de los medicamentos lo mismo que el doctor caragencian se dedica a la curación de enfermedades bueno o sea lo mismo igual estamos todos en la misma si en el mismo ramo muy bien son amigos interesantes para tener a mano así es fundamentales bueno ahora los saludos a ustedes mis compañeros patrillo barton y lespi estaba pensando si decir no había confundido con el propio doctor caragencian por favor no pero el doctor caragencian no es el que está desnudo debajo del guardapolvo exactamente por eso yo lo estaba mirando yo también estoy desnudo pero tengo varias capas de ropa pero es eso no es estar desnudo debajo estoy desnudo estar desnudo es esto mire por qué tal doctor caragencian disculpe si no le doy la mano bueno esto es estar desnudo por favor así empezamos el programa me voy a poner los auriculares igual ahí no bueno hay muchas cosas que tenemos todo listo ya para ir a montevideo prácticamente estamos cruzando el río de la plata preparado un pantalón sucio si si para el viaje para el viaje no va a llevar algo no va a llevar algo a estrenar el viaje vio como es el polvo de la carretera igual le digo vamos en barco bueno peor todavía el agua claro el agua de la carretera en este caso bien está todo listo muy bien las entradas creo que ya están todas vendidas ah bueno me parece no no estoy seguro bueno eso va a ser el viernes en el auditorio del sodre viernes primero de marzo este viernes pero es importante destacar para la gente de la ciudad de buenos aires que se vienen los jueves del regina ay si arrancamos el día 14 olvidar aquellos jueves del regina el día 14 14 de marzo 20 30 horas el regina ustedes saben esa avenida santa fe 1155 si señor 1235 no es no 11 no ese era el brodwell 1235 1235 que es entre hay libertad prácticamente así que ocho y media de la noche igual para sacar entradas están en la venganza serán en la calle libertad caramba si no bien estamos también con todo listo bueno en realidad todo listo no pero estamos preparados para el viaje que nos hará presentarnos en madrid en valencia y en barcelona bueno en el mes de mayo yo tengo que ver el tema de la documentación que hay llevar pasaporte no yo no tengo pasaporte dni no tengo nada el último pasaporte que perdí yo perdí una cartera con todos los documentos y no encontré más mire si mire si le voy a sacar otro documento mire voy a ir qué va a ir no puede entrar a los tipos del aeropuerto yo ya vine otras veces no vio la el documental alerta aeropuertos y no lo dejan entrar aparte todos los tipos son contrabandistas todos y bueno porque seleccionan esos casos porque ah bueno tiene razón si fuera sí una serie con los tipos que no tienen nada claro pasa bien le revisan la valija lo saludan se va y viene otro y otro hasta que termina la serie claro esto no es muy distinto no pero bueno tiene que llevar el pasaporte el último pasaporte suyo que vi lo levanté en el piso de un aeropuerto lo había perdido yo yo lo quise poner a prueba a usted entonces fingí perder el pasaporte para ver si usted estaba atento sí fingió muy bien porque había caminado como tres cuadras había dos mil personas entre usted y nosotros íbamos hablando con barto y me dice mirá lo que encontré digo es de argentina el pasaporte sí yo veo pasaporte argentino este tipo no lo conocemos igual apostaba 100 a 1 que se trataba del pasaporte del señor sí bueno muy bien qué otras novedades tenemos bueno y muy pronto estaremos en canning en la plata en avellaneda muy bien todas las fechas están en la venganza será terrible punto com que ahí tiene que ir ahí e informarse sí señor bueno acá yo tengo un tema interesante que es el siguiente claves para tener un rostro más atractivo eso es importante como me gustaría tener un rostro más atractivo pero usted hay que trabajar con lo que hay eso es lo importante trabajar con lo que hay trabaja con lo que hay los actores de hollywood que todas las mujeres dicen qué lindos que son en realidad no si usted los mira de cerca no no es cierto es que es muchos tienen las caras normales pero lo que sí es cierto que los detalles hacen a la belleza un determinado peinado un determinado anteojo un lunar bueno sí y bueno la iluminación un bigote o una barba recortada de tal o cual manera bueno a mí me han dicho y yo lo he escuchado de varias mujeres sí usted escucha a las mujeres cuando hablan en el baño no señor en el baño no lo he escuchado que dicen a mí me gustan los hombres feos no escuchó eso de mujeres sí pero después resulta que son lindos no bueno pero dice no a mí no me gustan los hombres lindos lindos escúcheme tanto que hablan de por ejemplo de george cluney sí yo cuando venía para acá para la radio me crucé con 50 tipos que eran como george cluney es el tipo más común bueno no se enoje tampoco no se ponga así me parece que es de envidia no porque nadie dice que el hombre más lindo del mundo es usted no bueno el guillén es distinto yo por ejemplo bueno a mí en mi casa me dicen que soy el más lindo de todo bueno solo en mi casa porque es el único lugar donde no me tienen envidia claro porque vio que cuando le dicen mucho a mí ya empezando por mi abuela sí mi madre y mis tías que no me iban a mentir bueno claro que le van a mentir si son parte interesada además si les insisten mucho le dicen sos lindo sos lindo sos lindo claro es raro el por qué me lo dirán tanto y fui el psicólogo me dijo claro que la verdad que usted igual de una cosa al lindo lindo no es más feo que un susto me dijo si es demasiado lindo es feo de alguna manera es casi yo no quiero nombrar al príncipe de las tinieblas aquí sí pero el que es muy 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 lindo parece que hubiera hecho un pacto sí bueno vamos a ver qué dice este informe luce tu mejor cara con las últimas tendencias en medicina estética bueno directamente ahí estaba el doctor caragencián y le pregunta si no tiene un amigo que atienda medicina estética porque él atiende medicina ética y cuál es la medicina ética nunca la escuché no yo tampoco bien esto es para moldear revitalizar hidratar y corregir imperfecciones la oportunidad de retomar planes viajes celebraciones y otros proyectos con nuestra mejor cara eso sin pasar por el quirófano sí quirófano sí sí porque ahora es audífano no 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 es que todo es audífono y todo me corregía no es audífono y ahora digo quirófano y también me corregí no que están todos contra mí son palabras distintas eso porque soy lindo sí claro bueno toma nota de las últimos tratamientos estéticos y cómo pueden moldear el aspecto de tu rostro sí me interesa mucho doctor esto que acabo de leer en el anuncio sí porque acá prescindimos de todo tipo de intervención quirúrgica bueno bueno no sabe por qué porque duele no no porque duela sino porque se ha mostrado que la ineficacia de la y la violencia de la cirugía una violencia el tipo ya de que entran ese qué hace cara de trampo no me parece una falta de respeto porque es algo invasivo pero ahora hay otras técnicas con rayos láser rayos gamma masajes masajes rayos gamma rayos gamma creo que también masajes linfáticos masajes rayos x bueno esas son las radiografías ah que no me digan que también te hermosean la radiografía no no se la hermosean bueno eh atención seis zonas clave para tener un rostro más atractivo bueno tienen que ser zonas del rostro me imagino sí claro que sí ahora va a ver sonrisa la sonrisa puede ser iba a tocar pero no eh es lo primero en lo que se fijan muchas personas cuando entablan una conversación si quieres tener una sonrisa brillante con dientes bien alineados sí con dientes primero bueno fundamental claro puedes conseguirlo mediante técnicas de blanqueamiento blanqueamiento dental dental ah dental blanqueamiento dental ortodoncia invisible esto era del rostro sí sí todos del rostro bien bien señor ortodoncia donde tiene los dientes en los dientes o corrección de la sonrisa gingival si a mi me gustaría corregirme la sonrisa gingival si solo supiera que es bueno porque hay gente que sonríe con las encías ah si entonces a la sonrisa gingival que es una sonrisa de carne claro porque no de dientes tiene el labio muy arriba muy arriba y los dientes muy poco muy abajo muy abajo o cortos y es todo encía todo encía entonces o hay que cortar un poco las encías y después volver a poner los dientes como va a cortar las encías si están en el en el cráneo directamente no bueno pero por eso entonces lo que hacemos es estirar los labios para abajo para que se lo tape le puedo decir un secreto si quiere estirar los labios si toque la trompeta en serio se le por eso usted tiene así la cara como era su cara tampoco lo diga de esa manera pero se le estira se le estira porque se le va achatando y se le va tirando por la presión y va a quedar como los simpsons así como todos para afuera bueno te explicamos en qué consisten todos estos tratamientos labios si quieres tener un aspecto más voluminoso pero en los labios e incluso perfilarlos tenemos unas técnicas de aumento de labios en vez de dos labios ponemos cuatro no aumentan el volumen el grosor de los labios porque hay gente que tiene el labio muy finito claro usted tiene si tiene una sensación de piel fláxida si en la cara si puede ser en los cachetes puede ser bueno hay unos rellenos faciales buenas tardes a como me gustan los rellenos de que lo quiere de ricota de ricota carne picada queso y cebolla y en este caso no son unos rellenos que actúan sobre las arrugas peribucales o código de barras el surco nasogeniano bueno esta línea de marioneta en el mentón también bueno líneas de expresión en la boca si 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 y eso se lo rellenamos todo lo que pasa es ahora con que se lo rellenamos si porque esa es la pregunta yo hice un chiste me refería a la carne picada y todo eso pero verdaderamente con que rellenamos la 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 los cráteres faciales me parece que al principio de este tipo de intervenciones se utilizaba grasa si pero pero ahora hoy en día ahora son productos químicos productos como por ejemplo el colágeno colágeno claro le ponen mucho lo van rellenando con eso pero cuidado porque eso se desliza si y se le va para cualquier parte a mi me han dicho que el colágeno el primer día está bien claro pero después con el tiempo se te corre el colágeno si y por ahí un día que vos dormís digamos medio con la cabeza muy atrás si y se te va para arriba el colágeno pero que en la frente le queda toda la el relleno ya hay unas cosas al otro día duerme boca abajo eh tiene todos unos bultos a la pera pero no puede entonces doctor yo quisiera que me lo fijaran bien no porque ya veo que a usted le hicieron mal esta evidentemente ah bueno pero que seguridad tengo de que no sea usted uno más primero primero es que sacarle esos labios que le dejaron en el entrecejo si eh porque distrae porque cuando usted gesticula parece que hablara claro con el entrecejo que hablara con el entrecejo claro y ahí ya dice o si toma mate parece le da gana de convidar claro es raro lo que le pasa en el rostro entonces vamos a primero a corregir eso perdón usted quién es usted es yo soy el cirujano plástico del señor y lo estoy escuchando bueno la verdad que es una vergüenza lo que le hizo al señor bueno pero que es una vergüenza lamentablemente lo que yo hago es una creación espontánea si bueno no es no es figurativo claro no hay ensayo no hay ensayo no 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 usted es de la clínica guernica claro ah si si ya me parecía soy el director esta si es es expresivo más que yo prácticamente apago la luz del quirófano y me debo llevar si bueno si pero la verdad que mire por ejemplo esta oreja como me la dejo ah eso es una oreja no me animé a preguntar ah no 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 ah no me animaba no es la oreja lo que le dije ahí claro claro perdón perdón no me animaba bueno no importa bueno eh bien eh bien acá dice nariz eh guay eh usted prefiere tener nariz chica o nariz grande eh yo preferiría grande si tuviera que elegir yo prefiero grande mire la nariz que tengo claro pero ustedes la prefieren grande porque la tienen grande bueno no pues así claro y la tuvieran chiquita y dirían ay me gustaría tener una narizita así como la que tengo pero no igual siempre es cuan grande o cuan chica porque es la personalidad la nariz es la personalidad ah si si barbara straysson se saca la nariz y se puede que le queda no es una cantante increíble no pero bueno si y bueno eso no se lo puedo negar pero digo que le queda una cara común cualquiera por favor se me hubiera triunfado 20 barbara straysson todos le hubieran dicho con esa naricita quiere triunfar claro lávese la boca para hablar de barbara straysson bueno señor yo me vuelvo loco de amor cuando la veo la rinomodelación sin cirugía es muy difícil y entonces no pero es una realidad hoy día gracias al uso de ácido hialurónico claro ácido hialurónico ácido un gusto a usted le meten la nariz en un vaso con ácido y se la van y deja que el ácido actúe tuve se vaya actuando no es en un vaso con ácido cuando quiere acordar no tiene nada no es un ácido de esas características es como el del calefón es un ácido que con una inyección con una aguja le van pinchando y le van colocando ese ácido y por ejemplo si usted tiene la nariz yo tengo la nariz blanda es porque es mentiroso mi abuela me tocaba la nariz y decía que nariz blandita significaba que uno mentía mucho me meten un montón de ácido hialurónico y pueden modelar y de repente me pueden dejar la nariz pero que es una es una plastilina carechancho pero es que es una plastilina bueno claro además que modelan pero modelan pero si usted lo que necesita es sacar no poner yo preciso sacar ah buenas tardes qué tal cómo le va cuánto diría que en peso cuánto le sobra de nariz usted tiene la nariz ¿sabe cuál es el problema? es medio carnosa por eso le digo yo que mire ¿sabe qué es lo que me está pasando? no tengo carne crecida ah sí sí alrededor de las fosas nasales y a veces ya me cuesta respirar porque me crece la nariz para todos entonces tenemos que hacer digamos hay que ensanchar hay que ensanchar adentro y sacar quitar un poco de la carneta claro no sé si con un torno ustedes pueden hacer los agujeros no le aconsejo con un torno nosotros trabajamos a cuchillo ah como las empanadas sí y con el ácido este y alurónico ese ah bueno acá dice conoce cómo se realiza esta operación que te puede dar una forma más equilibrada de tu nariz e incluso disimular claro disimular que tiene que disimular usted sabe que que usted si tiene la nariz muy grande le conviene ponerse orejas grandes ojos grandes un gorro verde algo que llame la atención eh y que distraiga pero llevar todo a la escala que le marque la nariz eso es disimulo sí pero cómo en vez de achicar algo agrandar todo lo demás llevarlo a la escala eh distrae la atención sí es verdad así que la atención se fije en otro lado sí es verdad es cierto eso bueno eh con el paso del tiempo dice aquí el rostro es una pérdida de volumen sí cómo que se le hace más chica la cara la cara más chica sí porque vio que le dicen estás chupado te veo chupado sí nunca le dijeron te veo chupado sí muchas veces bueno pero vio que a veces consumido claro claro mire el ser humano más o menos es así el hombre masculino digo el hombre masculino el hombre eh a partir de los 40 años va engordando no me digas y se le engorda la cara se le engorda todo y después de los 55 60 años empieza a adelgazar la cara empieza a adelgazar y se empieza y después empieza a engordar otra vez y así no no creo que después ya no engorda más sabe lo que yo estoy notando tiene razón yo pasé de los 50 años ya lo felicito bueno podríamos hacer una reunión no bueno sí yo lo que noto es que se me están adelgazando primero las piernas sí y después el resto del cuerpo será no no se ve que falta todavía lo que pasa es que usted si usted abandona el ejercicio sí le todo le adelgaza porque la masa muscular se pierde claro ya no la usa sí ya no la usa pero si usted no hace yo fui el otro día al médico sí y me dijo usted ya lo último el último medio kilo que le quedaba de masa muscular sí no está no está más y no la puede recuperar de vuelta eso le pregunté claro me dice imposible señor no bueno pero son 100 mil pesos no espere un tipo de 40 años no pierde masa muscular o sea engorda y tiene grasa pero y abajo están los músculos y no sé engorda y se pone estúpido también no sé pero veo que engorda el hombre bueno acá dice algo el óvalo facial usted sabe lo que es el óvulo facial óvalo ah eh y es esto que yo acabo de decir la cara la cara que se le va achicando la cara para volver a marcar las facciones ah porque medio se le borra también sí si le queda poco o sea usted la tiene más chica desdibujada y desdibujada sí tanto que usted toca el timbre en su casa y no le abren por ahí claro porque los los rasgos han perdido su perfil y dice ¿quién es? ¿cómo que es el rato marido? dice usted que ya tiene 40 años pero discúlpeme si se le achica la cara sí porque tiene menos carne adentro pero la misma cantidad de piel esa es la arruga se le queda todo arrugado no pero se le chupa también también se le chupa la piel sí sí no le queda nada pero ¿cómo puede ser? pero entonces ¿qué? se le sale entonces nosotros ahí aprovechamos ese ese blanco que queda de la cara sí y se lo hacemos de nuevo para corregir y ahí corregimos le hacemos las cejas los ojos ¿sabe lo que me quiero hacer? yo le venía a preguntar ¿qué tal? si puede porque yo lo que voy notando es que la pela cada vez la tengo más chiquita sí bueno una buena pela sí claro porque se le está poniendo filosa claro me está quedando la cara media triangular se pone a pensar con la mano acá y se corta claro me queda como un triángulo una buena pela la pera bueno los actores de Hollywood son de mucha pera sí bueno no todos bueno le nombro Keir Douglas sí señor bueno sí John Wayne sí señor nada más no conozco mucho sí pero alguno más actual tiene que nombrar porque Brad Pitt Brad Pitt no tiene mucha pera sí bueno una cosa importante es la limpieza y luminosidad del rostro sí así que hay que andar exfoliándose sí señor cada vez que llueve bueno ahí nosotros tenemos en nuestro centro de exfoliación y estética ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿cómo le va? estamos sacando alrededor de 100 exfoliaciones diarias sí sí esos son por lo menos 30 kilos eh sí ¿de qué? de cosas de cosas sale de todo caspa sí granito costra sí cascarita todo eso pero por el resto de piel en un tarro se va muriendo la piel sí todo 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 va a un tarro como de galletita bueno y después con eso se hace un sedimento y lo trabajamos en otro acá dice que los avances en los tratamientos permiten revitalizar la piel y tratar esos granos sí esos que aparecen a causa del acné sí pero eso es a los 18 años señor bueno eh aquí te indicamos las últimas técnicas y sus efectos positivos en la piel por ejemplo arrugas sí claro volumen hidratación ahora es posible de atenuar las arrugas como prevenir el empeoramiento en edades más jóvenes el botox botox ah ¿sabe lo que es el botox? el baby botox que me imagino que más chico sí el botox es veneno de serpiente sí señor es lo que provoca el botulismo por eso sí señor sí eso cuando uno come pizza en mal estado no 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 botulismo agarra el botulismo lo que pasa se lo dan en pequeña dosis ¿es botulismo o botulismo? no botulismo botulismo eh acá le digo que dice algo eh ah no las serpientes claro cuando uno lo pica una serpiente usted queda paralizado queda paralizado pero la cara le queda no 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 con la cara pero lo que hace el botox es paralizar determinados músculos por ejemplo si usted frunce el señor claro usted tiene es de fruncir por ejemplo pero se queda le frunce todo le ponen botox y le queda y queda liso ahora discúlpeme esto no corremos al río el que viene a ponerte el botox el botox a veces viene con la con la serpiente en la mano no señor eso tiene un un tratamiento me imagino ahora uno no tiene no tiene no corre el riesgo de perder gestos y sí expresividad sí claro a muchos actores les pasa eso no bueno y es un problema está siempre en la misma cara es un problema si usted se pone bastante botox y lo único que se le mueven son los ojos para un lado para el otro y después la gente no sabe lo que le pasa a usted está triste está alegre y que mejor uno se pone misterioso bueno más cabe añadir sí cabe añadir todavía cabe cabe añadir si a usted le falta piel sí le añadimos claro le sacamos la piel que le sobra de un lado y se la ponemos sí bueno no igual no sirve toda la piel vio como como los pelos no sirve cualquier cosa que usted saque de un lado para otro lado hay que tener un poquito de delicadeza claro pero por ejemplo porque si a usted le pongo le saco piel del talón de los talones claro gruesa y se la pone acá en las mejillas en las mejillas le quedan dos pómulos claro duros como una piedra no queda bien dice aunque la medicina estética no requiere pasar por quirófano se deben seguir tomando siempre ciertas precauciones por eso es fundamental acudir a centros hospitalarios que cuenten con un entorno sanitario preparado si el baño limpio si todo 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 que desinfeten todo nosotros tenemos todas las normas de asepsia bueno pero acá viene lo más importante de esta nota hábitos saludables para tener un rostro armonioso por ejemplo comer de manera saludable sí señor incluyendo lejumbres legumbres cereales cereales hortalizas frutas y verduras que estén repletas de vitaminas y antioxidantes pero yo creí que te iba a dar como consejo también comer sin mover mucho la cara porque si no te salen arrugas las arrugas de la masticación no pero uno no tiene arrugas por masticar las tiene por otras cosas vio que hay gente que tiene cara de disgusto sí eso por el disgusto y tanto disgusto uno tras otro le dicen en mi barrio cara de culpa ah menos mal ese de su barrio un barrio oculto sí claro bueno y después hay gente que tiene cara de reírse que tiene todas las arrugas el hombre que ríe porque se ríe de Víctor Hugo yo lo leí es un tipo que lo presentan en un circo y le cortan la boca para que estuviera siempre riéndose bueno así eran en aquel tiempo no 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 es que era así no como ahora que no encontrás un buen circo bueno pero que tiene que ver una cosa con la otra beber suficiente agua sí el agua fundamental cuanto más agua tomás más lindo sos no bueno no sé si es de lindo no es líquido porque muchos dicen agua es líquido sí es líquida el agua no ya sé pero no es en general salvo cuando es sólida no no o gaseosa o gaseosa pero no gaseosa de la gaseosa no no gaseosa en forma de humo no tiene tiene que tomar agua no ninguna pero yo tomo mate mate no es agua el mate es agua pero si yo le tiro ¿qué le echa? no le echa agua pero no es agua es lo mismo vamos a lo que yo digo entonces usted cuando baldea el patio ¿la baldea con agua sucia o con agua limpia? con mate con agua señor no baldeo el patio porque no tengo patio bueno señor el cuerpo necesita agua vive en un departamento bueno un décimo tercer cuerpo agua necesita el cuerpo pero el por ejemplo el vino tinto tiene agua pero no no es agua no me diga y algo de agua tiene que tener la leche que usted compra tiene agua tiene agua y esa es una denuncia que yo voy a hacer todo tiene agua el whisky tiene agua una denuncia a la corte suprema ¿por qué va a ser una denuncia? porque le echan agua a la leche señor no bueno parece mentira está bien pero qué sé yo tantas cosas poner atención a la posible reacción en la piel que pueda originar algunos medicamentos al exponerse al sol ¿qué quiere decir? una especie de zarpullido que le salga claro reacciones alérgicas bueno el sol hay que tener mucho cuidado con el sol hay horarios los mejores horarios son a partir de las 11 de la noche no no hay sol a las 11 de la noche por eso mismo antes de las 10 de la mañana es buenísimo el sol y después de las 4 o 5 de la tarde es buenísimo el sol sí bueno después descanse descanse mucho sí dormí y después dice realice ejercicio ¿en qué quedamos? las dos cosas descanso o hago ejercicio las dos cosas bueno hidrate y proteja la piel no fumar claro evite las bebidas alcohólicas sí al final para eso lo envejece ya me hago monje evitar el estrés basta con el estrés señor y bueno sí ¿qué me quiere engrupir? que las cosas me pasan por el estrés el estrés afecta a todo cualquier enfermedad que usted me diga ¿qué sería el estrés? explíquemelo es el no poder administrar los nervios la ansiedad claro las formas de llevar de gestionar lo que le va ocurriendo bien usted está como una esponja ya toda mojada no absorbe más está estresado es como si estuviera bajo peligro todo el día usted está sentado en su casa viendo la televisión y está estresado me asustó le digo lo que es claro porque yo siento eso estoy en peligro las 24 horas del mismo está estresado desde hace desde que nací prácticamente y bueno pero entonces tendría que haber tratado antes también bueno pero qué quiere que le haga usted recién me entero de qué cosa es el estrés por eso tiene yo creí que la vida era así bueno probablemente pero por eso tiene ese rostro tan preocupado amargado sí sí tiene que tiene todas las arrugas verticales de caída no tiene horizontales como que quiere que las tenga horizontales sí porque las horizontales son de sonrisa de otra cosa claro preocupaciones tiene el otro día leí que los animales que tienen las pupilas verticales por ejemplo el gato son depredadores son prevalecen como depredadores y los que tienen las pupilas horizontales son más depredados un ganso por ejemplo no sé si esto que es una una doctrina económica podría hacerlo porque uno precisa focalizar y los otros tener una visión periférica para salir corriendo claro para salir corriendo sí 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 están en peligro por eso a usted le veo las pupilas horizontales quiere decir que desde la construcción uno ya está predestinado predestinado y un poco la especie le va marcando su lugar sí sí usted no puede ser un león bueno no claro un león herbívoro no puede ser dijo juan perón bueno no hay no hay lo aniquilan desaparece qué triste esto lo que no bueno le digo porque no tenía yo estrés hasta ahora no pero si usted dijo que toda la vida me voy a mi casa y lo tengo no pero bueno también hay otra corriente que dice que hay que aceptar las arrugas que uno tiene las marcas del robo eso es lo que yo pienso hay que aceptar las arrugas muy bien porque no aceptar entonces los dientes que se te caen porque no puede masticar muy buena muy buen planteo pero no puede masticar sin los dientes muy buen planteo no puede masticar vio que algunos ay no yo no me hago nada porque hay que aceptarse sí y envejecer con dignidad fenómeno no voy a ir más al médico en gordo este me desgracio en los colectivos a veces admitir la vejez con dignidad hacer todo lo que se espera de uno pero eso no es digno empiezo a pensar mal pero eso no es digno todo lo que nombró pero bueno otros le dicen no pero ellos creen que la dignidad es no hacer nada claro entonces bueno usted tiene incluso un tiene que enamorarse de personas que tengan su misma edad sí si por casualidad una persona menor se enamora de usted seguramente es por por razones de interés a eso le llaman pensar o no enamorarse directamente no 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 enamorarse directamente para eso sos viejo sí que si lo único digno que puede hacer uno en la vejez para esa clase de personas yo no comparto esa idea o no del todo lo único digno sería morirse para decir bueno terminemos con todo esto pero no podemos terminar así este informe no bueno pero es un informe acerca de la discriminación etaira sí que es la más fuerte y arraigada de todas sí sí seguro sí señor y de la que y la más solapada y la menos combatida sí sí porque incluso la ejercen algunos tipos que en todos los otros rubros son defensores de o no admiten la segregación no admiten ningún tipo de discriminación bla 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 pero cuando se trata de una persona bueno ese hombre cómo va a andar con esa con esa muchacha tan joven o cómo cómo va este arreglarse el ¿cómo se llama? las arrugas del entresejo haga lo que quiera nuestros abuelos nuestros abuelos nuestros abuelos que abuelo que abuelo mi abuelo tenía 52 años era un anciano ya bueno bueno discúlpeme no está bien lo que le puedo decir es que podemos empezar un tratamiento no invasivo como le dije sí sí pero vamos a empezar por sacarle esos labios que le pusieron por lo menos correrlo para otro lado córramelo no sé hacia dónde se la podríamos correr y para el medio sí para el medio pero no de la cara pero usted es el que tiene que decidir señor sí bueno vamos a ver hay que hacer una junta médica doctor sí disimulamos con un buen bigote sí lo que pasa que la señora no puede disimular con un buen bigote yo soy un señor ah usted es un señor ah bueno bueno no como le vi los labios de trompetista no yo soy un cliente suyo un paciente suyo paciente yo no tengo cliente ahora me dice señora me dijo que había quedado perfecto yo no sí lo que pasa ahora igual se usa muy el estalo andrógino claro uno prácticamente el sexo no importa mucho no no importa mucho no te preguntan usted sexo no importa sí sí ahí lo va a mí me pone mal cuando te dicen sexo y te miran claro bueno si gusta no 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 señor porque le tendría que decir género otra cosa claro pero bueno bueno estupendo vamos a ver que dicen nuestros oyentes acerca de estas novedades bien mensajes entonces que llegan al 11 658 555 o a través de lavenganzaseraterrible.com amigos vengadores soy Emiliano de Caballito escuché el otro día que hablaban de la ira 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 y Guilespi de la nada sale con ustedes creen que sus pensamientos les pertenecen y Dolina menciona un libro con el concepto de pensamientos paternalistas podría profundizar o dar más referencias de ese libro no porque no creo haber dicho pensamiento paternalista sino alguna otra cosa o patriarcal se referirá pero igual no sé sí pero no me acuerdo yo tampoco no yo tampoco me acuerdo de esa conversación acá nos olvidamos de todo lo que hicimos cuando termina qué quiere que haga no pregunte sí no sabemos lo que decimos tal como decía Guilespi que siempre tiene razón gracias la forma de vestir de las prostitutas era apropiada mejor dicho apropiada en el sentido de hacerse ellas dueñas por las mujeres decentes las mujeres decentes vestían como las prostitutas un ejemplo actual es este está de moda entre la juventud el estilo coquete que allá por sus inicios correspondía a las prostitutas si no me equivoco específicamente a las francesas les apuesto que solo en una semana van a ver al menos 10 mujeres utilizando moños de seda de colores pasteles faldas con tablas o prendas con encaje a la vista encaje a la vista abrazo grande de concordia entre ríos desconozco estos asuntos puede ser es posible y también es lógico lo que comentábamos porque las mujeres veían que sus maridos por ahí en la Roma Antigua iban con las prostitutas entonces las mujeres decían yo también quiero ser no sé qué pasaba en la Roma Antigua bueno no tengo miedo bueno pero era el informe de los lupanares y eso sí, sí el del moño bueno, qué más hola genio soy Juana de Berasachussets pone ah, sí los escucho desde los 5 años desde los 5 años cuando en una noche de insomnio escuché con mi madre uno de los programas allá por el 95 dice gracias por tantos años de compañía quiero agregar que Gillespie tiene razón qué pasa ahora con un tema por fin es un reconocimiento bueno dice porque las bolas blancas del pool tienen otro tamaño sí son un poco más chicas creo dice creo que más grandes dice lo dicho para mí son iguales porque al entrar en una en una buchaca siguen de largo claro tienen razón son más chicas son más chicas porque especialmente en los pools donde hay que poner fichas sí, sí, sí son automáticos vos ponés una ficha y tirás y salen en el caso cuando entra una bola de color tanto sea lisa como rayada la bola queda dentro no te vuelve no vuelve no vuelve a la bandeja claro, claro pero cuando entra la blanca la blanca vuelve a la bandeja vuelve quiere decir que es más chica bien sí, sí muy bien pensado acá decía que era más grande que por eso no entra no, no entra, entra entra muchas veces entra en el agujero pero hay que sacarla para seguir tirando claro, claro cuál es la mejor manera de que podás seguir tirando que la bola sea un poco más chica entonces las otras queden atrapadas y esta no y sigue hola soy Pablo de Atlántida son mi compañía los escucho hace unos 20 años y siempre que vienen a Uruguay voy a verlos y no pierdo mi identidad de ser de Atlántida por ir a verlos a Montevideo como decíamos el otro día el otro día estábamos criticando fuertemente a quienes siendo de Atlántida iban a Montevideo bueno un abrazo y nos vemos el primero muchas gracias les cuento que la ansiedad en Montevideo está subiendo la gente ya se pone iracunda cuando vamos a formar fila al teatro y los funcionarios nos indican que faltan días aún para contar con vuestra presencia así es por lo cual volvemos cabeza baja y silbando bajito a nuestro hogar esta semana va a ser interminable saludos de Janet bueno Are Bartonguile el primero de marzo viajo 500 kilómetros bueno solo para verlos estoy muy entusiasmada ya que es la primera vez después de más de 20 años de escucharlos por radio voy a llevar notas al pie para que me la firme o algo un gran abrazo a todo el equipo presencia de Rivera en Uruguay Rivera es allá en el límite con Brasil conozco he andado por por allí hace muchos años con con mi amigo el bebe el bebe Martín acá Fabiana de Floresta dice les agradezco la compañía de cada noche me duermo con la radio encendida y me encanta cómo se complementan dice muy bien ¿no es cierto que sí? sí claro veo cómo nos complementamos Dolina no lo puedo creer estaba comiendo un helado barato y renegaba de que no podía distinguir un gusto de otro mientras escuchaba el programa en el momento exacto en que usted comenzó a criticar los helados en donde todos los gustos tienen el mismo sabor que de estupefacto dice Ale de la Plata bueno esto es verdad sí, sí todos los las llamadas variantes no son tales por ahí tienen distinto color pero tiene un gusto bastante parecido crema y azúcar y algo de otra cosa ya, claro Isaac nos escribe un viejo oyente uruguayo pero residente en las Islas Canarias nos saluda feliz con su entrada para el Teatro Apolo de Barcelona en la mano muy bien hermoso gran abrazo bueno, bueno que bueno he recibido también algunos mensajes de gente de España o incluso de otros países de Europa que ya se han provisto de su correspondiente entrada eso es bastante emocional eso será en mayo y las entradas están en lavenganzaseraterrible.com acá desde Cosquín saludos aquí Cosquín Cosquín Pablo ese dice compañero de mis días y barredores de mi ignorancia y se prolongan mi vida a causa de carcajadas bueno que suerte la risa de saludo bueno gracias Pablo abrazo fuerte bueno 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 muy bien no tengo más mensajes yo tampoco ¿qué le parece si hacemos una pausa? bien continuamos en la venganza será terrible estamos aquí en la 750 y los invitamos también a visitar nuestro sitio web que es lavenganzaseraterrible.com a donde pueden encontrar por ejemplo todas nuestras presentaciones en los teatros ahora lo inminente es la vuelta al relleno de Buenos Aires en muchos días jueves hablaremos de la desaparición de Agatha Christie un episodio en la vida de esta escritora digamos que Agatha Christie fue tal vez la más famosa autora de novelas policiales con personajes como Hércules Poirot o Miss Marple era una viejita que investigaba y también escribió novelas románticas creo que con un seudónimo creo que era Mary West Marquette y escribió obras de teatro también cuentos infantiles poemas tal vez algún algún libro autobiográfico su obra teatral su obra teatral la ratonera yo he pasado por el teatro donde todavía la están dando si claro se considera la obra de mayor permanencia mundial en cartel se representó en Londres desde 1952 de manera ininterrumpida hasta el 16 de marzo de 2020 cuando debieron cancelarse las funciones por la pandemia la ratonera fue estrenada en 92 países se calcula que hasta la fecha fue vista por alrededor de 60 millones de personas yo creo que había un asunto no te no te dejaban o te pedías que no contaran el final de la obra algo así había como una especie de contrato de buena fe con los espectadores solicitando que no que no contaran el final yo he sabido el final y me lo olvidé o sea que alguien se lo contó o la vio no 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 la vi pero conocí el final conocí el final y si me lo olvidé es porque no sería gran cosa me parece yo eso recuerdo haber pensado bueno debo confesar que que no he sido un gran admirador de de Agatha Christie siendo que yo tenía el vicio de las novelas novelas policiales pero he leído algunas creo que en un durante un verano en Miramar que yo no había llevado material de lectura creo que una amiga me prestó un volumen donde había varias novelas de de Agatha Christie y ahí me leí cuatro o cinco novelas tal vez más y me gustan sin embargo las películas que se hacen con con sus argumentos que son películas imagínese películas policiales también no estamos hablando de genialidades pero en general se dejan ver nació Agatha Mary Clarissa Miller el 15 de septiembre de 1890 en Torquay una localidad costera al sur de Inglaterra fue la menor de tres hermanos de una familia de clase media alta el padre era norteamericano y la educó en su propia casa su mamá Clara era británica y aprendió a leer no la mamá sino Agatha muy muy temprano cuando tenía cinco años leía novelas infantiles juveniles pero no iba al colegio como se ha dicho el padre decidió que la educaran en su casa y no tenía con quien jugar y se inventaba amigos imaginarios como hago yo todavía comenzó a escribir poemas cuando tenía 11 años a esa misma edad sufrió la trágica muerte de su papá y aquella pérdida la unió mucho a su mamá y en la adolescencia Agatha tomó lecciones de canto y de piano parece que tocaba muy bien que podía haber sido una pianista profesional pero era muy tímida estuvo cinco años estudiando en París no sé qué tal vez música y al regreso ya a los 20 años se marchó con su mamá al Cairo mira vos y ahí pasó tres meses bueno no es mucho tres meses no es nada en un hotel en un hotel el Yesida Palace Hotel basándose en sus experiencias en Egipto escribí su primera novela Snow upon the desert nieve sobre el desierto pero todos los editores a los que se le envió la rechazaron y ya en 1912 conoció al señor Archie Christie que era un aviador que quería unirse a la Real Fuerza Aérea se enamoraron rápidamente se casaron en 1914 justo ya había empezado la guerra y mientras Archie luchaba en Francia Agatha formaba parte del destacamento de ayuda voluntaria en un hospital de la Cruz Roja en su ciudad natal bueno y aquella experiencia como enfermera le sería muy útil en su faceta literaria ya que aprendió muchas cosas sobre toxicología por ejemplo las dosis necesarias para envenenar a alguien o los síntomas de cada tipo de veneno eso para un escritor es indispensable claro porque le permite envenenarse y dejar de molestar con su vida no porque le permite escribir con detalles la novela ella y su marido se vieron muy poco durante la guerra pero cuando finalizó la guerra iniciaron por fin su vida de casado era ahora se instalaron en Londres y en agosto de 1919 Agatha dio a luz a su única hija Rosaline en 1920 por fin por fin pudo publicar con el sello de Bodley Head su primera novela de detectives el misterioso caso de Stiles la había escrito la había escrito en 1916 durante la época en que sirvió como enfermera y era la primera obra en que aparecía el famoso detective Hercule Poirot era un belga como saben ustedes y parece que ahí donde donde trabajaba Agatha durante la guerra venían muchos refugiados belgas y parece que ella se inspiró en uno de ellos un tipo de gran astucia y lo convirtió en un personaje que era el mejor detective posible continuó escribiendo el segundo personaje más popular fue Miss Marple una anciana solitaria que tenía capacidad deductiva y conocimiento sobre el comportamiento humano y era capaz de resolver casos que desconcertaban a los inspectores de Scotland Yard como siempre pasa ¿no? Hercule Poirot también tenía su amigo de Scotland Yard o de la policía me acuerdo como era y siempre los tipos tenían una teoría distinta a la de él y él tenía razón después cambió de editorial Agatha claro estaba cansada de las condiciones que le ofrecían en Planeta en The Bodley Head que ella consideraba injusta y se marchó con William Collins and Sons la actual Harper Collins así se llama ¿no? bueno y parece que pasó algo acá tuvo primero escribió el asesinato de Roger Ackroyd que es la primera novela que tiene mucho éxito y enseguida el marido el señor Christie le pidió el divorcio se había enamorado de la secretaria de un amigo de él eso es peor que enamorarse de la propia secretaria andar enamorándole la secretaria a los amigos llamaba Nancy Neal 10 años más joven que él intentaron salvar el matrimonio pero no funcionó así que Archie dijo que quería iniciar una nueva vida con su amante chao y aquella noche la misma noche de la discusión Agatha que tenía 36 años dejó una nota a su secretaria avisándole que se marchaba a Yorkshire a pasar la noche subió a comprobar que su hija que entonces tenía 7 años dormía profundamente se despidió de su perro Peter y salió no había más nadie cuidando a la hija y calculo que por ahí la señora la ama de llaves a la que le dejó la carta sí, sí al día siguiente encontraron su coche un Morris Crowley en un lugar a 70 kilómetros de su casa en el interior del vehículo hallaron algunas de sus pertenencias pero ella no estaba bueno el misterio parecía sacado de una de las novelas de Agatha Christie y la noticia de la desaparición rápidamente se dispersó por todo el país se inició una búsqueda en la que participaron muchísimos policías y 15.000 ciudadanos voluntarios rastrearon la zona que te busquen 15.000 voluntarios amigo un diario ofreció 100 libras a cualquiera que pudiera facilitar alguna pista sobre su paradero incluso nuestro amigo ser Arthur Conan Doyle que bueno como ya comentamos alguna vez era muy creyente medio y espiritista logró hacerse con un guante de Agatha y fue con él a un evidente para que le revelara su paradero bueno no funcionó pero el evidente le dijo que no estaba muerta como muchos piensan como muchos pensaban pasaron 10 días chau no aparecía en ese periodo las especulaciones fueron varias algunos dijeron que era un truco publicitario de la escritora para su novela siguiente otros pensaban que se había ahogado o que había sido víctima de un asesinato señalaban que tras el crimen podía estar un asesino en serie a lo mejor excepcionado por la obra de Agatha incluso algunos se atrevieron a señalar como sospechoso al marido es lo primero que uno piensa y si claro más si la dejó claro por ahí disculpieron pero no finalmente el undécimo día el 14 de diciembre la encontraron a 370 kilómetros de donde había desaparecido estaba alojado en un hotel el Swain Hydropathic Hotel en la ciudad de Harrogate es una ciudad balnearia que sea algo así y había dicho que era una mujer que acababa de llegar de Sudáfrica pero uno de los tipos del hotel la reconoció bueno se registró con el nombre de Teresa Neal que justamente era el apellido del amante del marido pero la escritora parecía haber perdido la memoria por completo decía que no sabía quién era ni qué hacía allí no reconoció al marido cuando el marido la fue a buscar y jamás reveló a nadie lo que sucedió exactamente en aquellos días la versión oficial fue que había sufrido una crisis nerviosa y durante todo ese tiempo había permanecido tan ausente de sí que ni siquiera había reconocido su propio rostro en los diarios que hablaban de ella sin cesar y la leía y no sabía qué era eso es lo que dijo ella después en una entrevista dijo salí de casa esa noche en un estado de gran tensión nerviosa con la intención de hacer algo desesperado y dijo que chocó con el auto tuvo un choque y después se bajó se había golpeado la cabeza y que ese golpe posiblemente la privó de su memoria y medio aturdida se tomó un tren a Londres y desde King Cross viajó a esta ciudad Harrogate en donde la encontraron y eso es lo que dijo ella eso es lo que dijo ella ahora bien si su desaparición no había sido más que una estrategia de marketing como decían algunos bueno lo consiguió porque las ventas de sus libros aumentaron hay quien señala que lo que sufrió Agatha Christie fue un tipo de amnesia llamada fuga disociativa un trastorno por el que la persona olvida quién es y emprende un viaje lejos de su entorno habitual y puede llegar incluso a crear una nueva identidad también existe otra teoría más rebuscada según la cual la intención de Agatha era conseguir que culparan a su marido de haberla asesinado mirá si será bueno sin embargo esta teoría es floja dice aquí este episodio es el tema de una película de 1979 titulada Agatha y protagonizada por Vanessa Redgrave y Dustin Hoffman película que vi tras su divorcio Agatha siguió con su carrera como escritor y comenzó a viajar por todo el mundo viajó a Oriente a bordo del Orient Express que años más tarde se bueno se convertiría en el escenario de su famosa novela asesinato en el Orient Express y luego estuvo en Bagdad y de allí se trasladó a un lugar arqueológico donde había estado la antigua ciudad de Ur y allí conoció al famoso arqueólogo Leon Arboli y a su esposa que dirigía la excavación se hicieron amigos un año después regresó pero allí en ese lugar de excavación conoció a otro arqueólogo más joven llamado Max Maloan de 25 años ella lo describió como un hombre delgado bueno moreno joven y muy tranquilo se enamoraron y se casaron en 1930 en una entrevista para la radio el marido atribuyó a Agatha esta famosa frase dice el marido el arqueólogo el nuevo la frase era casate con un arqueólogo cuanto más envejezcas más atractiva te encontrarás fue un matrimonio feliz que duró hasta el fallecimiento de Agatha murió en el 76 1976 esta relación con el mundo de la arqueología y egiptología también fue aprovechada por Agatha para escribir novelas como asesinato en Mesopotamia muerte en el Nilo si conocía claro cito algunas otras obras de Agatha Christie un cadáver en la biblioteca el misterio y la guía de ferrocarriles la casa torcida navidades trágicas noche eterna las manzanas la trayectoria del humeran inocencia trágica un crimen dormido bueno todo es eso fue la escritora que más libros vendió en la historia en realidad la tercera que más libros vendió la superan Shakespeare y la biblia ella tenía unos recursos que empleaba casi siempre no escribía mal no era pesado leerla tenía un buen estilo elegante para escribir pero sus recursos para crear misterios eran un poquito más limitados en general se trataba de un número determinado de personajes que estaban como encerrados o confinados en un lugar también acotado por ejemplo estaban todos en un hotel por ejemplo estaban todos en el expreso de oriente por ejemplo estaban todos en un barco por ejemplo estaban todos en una isla griega bueno entonces todos esos personajes completaban una lista de sospechosos vos ya sabías que no iba a pasar nada con nadie de afuera y ella trabajaba al lector haciendo recaer sospechas sobre A, B, C o D y después el asesino terminaba siendo griega aquí hemos glosado esa costumbre diciendo cosas graciosas como que después cuando uno descubre ese perfil de acción ya empieza a sospechar inmediatamente del que menos parece claro entonces el escritor reacciona ante esa actitud del lector y a partir de ahí las novelas hacen que el asesino sea el que más parece el asesino claro y eso al lector astuto le parece sorprendente claro como yo esperaba que el culpable fuera el menos pensado y era el más pensado bien si siguen en esa línea va a confesar el asesino en la primera página y no hay novela claro no hay novela y no hay novela policial policial claro sí claro bueno y sin embargo hay muy buenas novelas yo digo que no son policiales donde donde el asesino aparece al principio aparece al principio o donde la novela es escrita por el asesino o donde el misterio comienza cuando detienen a alguien por asesinar hay muchos recursos a quien podemos dedicar este recuerdo de Agatha Christie bueno la propia Agatha Christie que era una persona simpática bueno y pero me pregunto que canción que canción bueno cuando la sorpresa se convierte en el objetivo principal de un artista algo hay que que no está del todo bien estoy citando a Borges estoy mal citándolo es un pensamiento de Borges que decía que a él no le gustaba la sorpresa como elemento central de una literatura pero bueno en la en la literatura policial se busca la sorpresa y entonces este tango que vamos a escuchar que canta Gardel se llama sorpresa aparentemente no trata de un misterio ni de un desenlace imprevisto sino más bien de un encuentro casual con una mujer pero eso es para disimular que es un tango dedicado a las técnicas novelísticas de Agatha Christie continuamos en la venganza será terrible señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento es grima para principiantes atención atención Jorge Dorio claro es una lástima que no esté aquí porque él podría ilustrar ilustrarnos incluso puede traer su espada o su sable él fue campeón de algo de truco creo no de grima tiene el mosquitero ese que usan en el mar para que no te saquen un ojo claro vamos a ver lo que dice aquí es un deporte seguro ah sí claro sí porque está todo protegido si está todo protegido tan seguro no será además a mí me agarra un tipo con un pedazo de sable no pero en la punta tiene una bolita me parece ah bueno perdón entonces pégueme dele no pégueme la nuca con la espada pero espere a ver qué más peligroso la esgrima el automovilismo de fórmula 1 o el boxeo las tres cosas no para mí esgrima es lo más seguro porque no le puede pasar nada bueno muy bien en primer lugar la esgrima genera pocos accidentes y las lesiones comunes son de rápida recuperación y daño mínimo además los esgrimistas cuentan con muchas precauciones y deben seguir las reglas y normas que indiquen sus entrenadores bueno y aquí vienen los consejos para el esgrimista novato sí no primero trata de fortalecer fortalecer tu resistencia o esgrimista novato este deporte requiere alto nivel de resistencia en los diferentes asaltos reglamentarios te asaltan no señor me parece que están todo el tiempo avanzando y retrocediendo con las piernas pero obvio que no un asalto es como un round claro ¿cuántos son? tres calculo qué sé yo tres nomás entonces fácil no 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 sé no sé si es fácil bueno por eso es recomendable realizar ejercicios cardíacos para mejorar la resistencia claro te pones con el corazón y latís 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 y ya está después permite que haya contacto es una disciplina de lucha que incluye el contacto con el adversario con la espada con la espada del adversario y a veces se ponen los dos con los brazos y no se agarran del cogote uno le pega una piña no vale porque vio que tiene bueno quizás en este punto del informe debamos admitir que no sabemos tanto sobre Grimo lo básico no sabemos nada lo básico lo básico cercano a nada pero vio que tienen un elástico los tipos están atados ¿a dónde? están atados a un coso ¿está loco? ¿está loco? ¿cómo están atados? ¿dónde vio? el elástico avanza con elásticos y usted llega hasta un momento y después el elástico sale a correr y se pega contra la pared por eso hice la advertencia de que no somos las personas que más sabemos de Grimo pero hay algo de eso yo creí que estaban completamente libres para mí están completamente libres quizás en otra categoría ¿qué categoría? bueno porque hay distintas distintos artefactos claro está la espada el el estilete el florete el florete el florete el estilete creo que no es una forma de Grimo no eso es de cirugía no es algo que se usa por ejemplo para meter en el interior de los paraguas y cometer asesinatos en las novelas de Agatha Crimm sí señor bien después está ¿qué otro hay? el sable el sable el sable el sable el florete y espada son principales después no hay facón por ejemplo no en el duelo criollo claro eso no hay dice sin embargo sin embargo después de decir que había contacto físico el equipo evita que se note este contacto es importante el uso de protector de pecho durante los primeros meses como una pechera enero y febrero no cuando está practicando sí puesto que genera confianza y seguridad en los asaltos las posiciones tienen que ser cómodas la guardia ¿cómo se arma la guardia? sí las piernas ligeramente flexionadas y esto puedo cansar o doler claro si está todo el tiempo con la pierna medio como agachado en este caso el entrenador enseña estiramientos que hacen las posiciones más fáciles y cómodas el saludo hay toda una etiqueta lo hace con la espada y uno le dice al otro ¿qué hace? no el otro le dice acá andamos se ponen la espada frente a la cara y después hacen como una reverencia ¿está seguro de lo que está diciendo? ¿está seguro? algo así no en el judo es así también ¿qué tiene que ver el judo acá? bueno pero el saludo el saludo el judo no es así además no se pone la cara el saludo consiste en colocar los pies de manera perpendicular ¿perpendicular a qué? perpendicular así abierto ah creo que uno en T creo ah en T bien 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 la espalda recta y el arma frente a la cara ¿vio? y se desplaza de lado es un acto de cortesía y respeto sí se hace cuando se trabaja con el compañero en pareja cuando se inicia un combate arbitrado se debe saludar al contrario al árbitro al público y a todos los que me conocen no bueno está toda la tarde saludando es reglamentario ya que si no se saluda pierde lo pueden hacer perder sí sí porque estamos hablando de un deporte con etiqueta de un deporte de caballero exacto no como el foal claro claro está bien fundamental concéntrate en los pies ¿solo en los pies? sí los desplazamientos en la pista sí de gran importancia son moverse de manera efectiva controlar la distancia es necesario para hacer esgrima claro siempre con una pierna adelante y otra atrás no puede ir cambiando pero usted los golpes los tiran con la mano no con los pies sí bueno sí con la mano o usted le amaga con la mano y después le pega una patada y la otra la tiene así como en jarra la otra la tiene como si fuera el mozo de un restaurante chic bien que va a servir algo y pone la mano atrás con la otra con la patada es poco naturalista la presentación es un poco tiene razón dice no practiques en tu casa no rompe todo ah y donde voy a practicar claro sí donde quiere que practique en la calle me pongo en la calle ahí por ahí lo ensarto a uno el estilo y todo eso por ahí contra un espejo bueno pero no hay clubes de esgrima por todas partes sí gimnasia y esgrima bueno sí ahí tiene uno pero yo vivo en Lavallol no tengo ahí donde hay no hay gimnasia y esgrima en Lavallol no sé si hay no sé creo que no bueno dice cuando empiezas un deporte tu cuerpo no está acostumbrado a 100% macho sí por eso no es recomendable hacerlo en casa sin la guía e indicaciones del entrenador entrenador sí claro no obstante puedes complementar el entrenamiento con montar bici correr o nadar claro con la espada siempre con la espada no no importa en bicicleta con la espada en ristro nadando con la espada pero no sirve tener un muñeco en su casa eso es lo que yo iba a pensar para mí tiene que tener un muñeco y usted lo achura todas las noches y todas las veces que quiera y la tiene todo pinchada practicar la puntería lo tiene sin ojo los boceadores tienen una bolsa y dan piña claro bueno cuelde una bolsa y ensartela debes estar hidratado ¿para qué? hoy es el día de la hidratación ¿qué es lo que decimos esto? llevar el equipo de Esgrima genera calor eso sí porque lleva unas calzas blancas una polera todo está todo cubierto bueno no se le ve nada a usted claro por eso no hay buenos esgrimistas en los países tropicales ¿verdad? claro porque tienen calor tienen más sin malla pero tienen mosquiteros por lo menos para los bichos por eso es necesario estar hidratado ya que mantiene el cuerpo sano etcétera bien insisto practica entrena y escucha ¿qué? ¿qué escucho? escucha el ruido de la espada radio 750 es necesario ser constante tú eres paciencia tú eres constancia bueno en el estrenamiento y en la práctica deportiva así mismo debes escuchar las recomendaciones de los entrenadores para obtener el éxito cuando usted está espadeando compitiendo está espadeando el entrenador le grita dale abajo dale abajo me parece que no no me parece ensartado ya no estamos hablando de un deporte de etiqueta claro y los mismos jugadores tampoco no no dicen tomá o cosas así ahora tienen una cosa eléctrica ahora cuando vos haces contacto con tu espada suena suena no sé ese es un punto no sé si suena sí sí me parece que sí tiene razón creo que también cuando se salen de determinada área también lo hacen entrar de nuevo claro usted empieza a recular claro no es como en las películas que los tipos se suben se cuelgan de la araña no 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 todo eso el zorro como el zorro pero veo que se escucha el sonido de la esgrima es ¿quién está loco usted? no 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 escuchó que es así no es el ruido sí porque plak 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 se escucha yo escucho más esos son los tipos que tienen miedo claro no señor porque hace ruido el calzado con el parquet tiene como un parquet el televisor suyo la zapatilla ¿qué miro? toda la mañana esgrima podría ser ahora que vienen las olimpiadas podemos ligar aprende a perder claro sí señor hay que ser buen pues si vos perdés agarrá la espada y lo empezás a correr al tipo buscando revancha no cada uno de los combates de grima tiene un perdedor no me diga solo debes entender que es parte del proceso y que lo importante es practicar y mejorar en cada salto sí señor no debes enojarte si pierdes y no debes reclamar exacto ni tirar las padas y no debes quejarte y hacer conferencias de prensa diciendo que el otro puso siete defensores sí además nada a diferencia del boxeo no hay knockout se gana por puntos no 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 sé si vos lo achurás al tipo no bueno eso es knockout se suspende va preso se suspende y va preso sí son cada vez que suena el timbre es un punto un punto a favor seguramente ahora perdón ¿cuál es la edad ideal para empezar? ¿por qué? un año no un año si no tiene manejo 80 años no bueno entonces todo lo que digo yo está mal no no diga usted no pero no le diga usted está diciendo tira a la marchanta lo que sí quizás sí se puede jugar hasta los 80 o 90 años me acuerdo no se puede a los 80 Guy Williams que se instaló a vivir en la Argentina el zorro terminó enseñándole a varios esgrimistas y era un tipo grande ya vivía ahí en Boedo sí señor y le enseñó a un actor por ejemplo que después sí 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 hacía el papel que no era de esgrimista la verdad hacía de un tipo que levantaba quiniela pero que William le enseñó no no le enseñó para hacer un acto de espadeo pero yo creo que tiene que ser a partir de los 12 años 12, 13 años que tengan idea del manejo de un arma no vale llevar otra arma no por supuesto una pistola atrás la otra mano que tiene atrás saca el chumbo y dice ¿por qué no te haces espiolado? y siempre veo que el atuendo es blanco blanco inmaculado queda muy mal pero muy mal por eso hay que tener mucho cuidado que esté sucio sí esté sucio que tenga manchas más si las manchas son infamantes ¿qué le parece? eso es café con leche ¿qué es esto? claro ¿qué es esto? no ve que no por favor bueno extraordinario lo que pasa es que el gobierno tendría que propender al ejercicio de la ejerima bueno no sé tantas cosas tendría que pero bueno yo voy por donde me conviene bueno está bien está bien puede ser algo lo que pasa es que el señor tiene razón no se pueden perder costumbres que tienen cientos de años tradiciones en Argentina siempre hubo espadeo pero costumbres no es una costumbre es un deporte yo conozco dos personas que es grimista tres ¿en serio? una es Jorge Dorio sí una es Dorio que compitió Juan Perón ¿en serio? claro es que antes era mucho más habitual la esgrima de hecho creo que se sigue dando esgrima como opción en el Colegio Nacional de Buenos Aires que ahí es donde Dorio ah mira interesante Dorio cuando lo vas a visitar en la casa te muestra su espada su florete tiene la fiambrera esa que se pone en el colegio claro y a veces te recibe así porque se olvida de sacársela sí porque a veces cuando hay muchos mosquitos ahora ¿vio? entonces duerme con con el uniforme de grima y no le pasan los mosquitos y además con una espada un florete en la mano cuando los ve ahí los ensar por la duda por la duda no toma mate ya porque es imposible bueno estupendo informe me encanta la esgrima bien le parece que hagamos una pausa con mucho gusto y ya viene la música y para finalizar dos palabras bastan gracias oficinanerd.com pasión por el podcast con mucho gusto un francopio acabo del lo es Gracias.